Hola, soy José Daniel y el concepto ha resaltado de mí, principal, es el realismo. El realismo porque intento darle mucho rigor a las cosas, intento hacer las cosas muy bien y muy perfectas y esto implica que pierda otro punto de vista. Hola, soy Maider y tengo la capacidad de envolverme, desenvolverme, 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 desenvolverme y volver a desenvolverme de nuevo. Hola, me llamo Andrea y mi capacidad es mis conocimientos sobre métodos creativos y métodos de generación de ideas basados en biomimética. Hola, me llamo Esther y quería hablar sobre el concepto de deshumanización, cómo han caído los ideales y los valores que antes había por otros valores más materializados y cómo hay que hacerlo ahora para volver a retomar un poco la humanidad. Hola, yo soy Mayalen y veo importante sobre todo la relación a ideas sociales, todo lo que se pueda aprender de las personas, la comunicación, pues todo lo que tenga que ver con la relación en grupo o en colectivo. Hola, me llamo Verónica y mi habilidad es desarrollar el potencial humano porque todo el mundo tiene una habilidad, nadie es perfecto, tenemos nuestros límites pero también nuestras virtudes y la gente lo único que hace es compararse con los demás. Pues no, hay que ver la virtud que tienes, desarrollarlas y valorarte como persona y no compararte con los demás, ser tú mismo. Hola, soy Irene y creo que el hecho de vivir en Madrid me hace conocer más de primera mano las problemáticas de la gran ciudad, asimismo como el hecho de vivir en un barrio obrero como Vallecas me hace conocer otros problemas más diferentes y específicos. Hola, soy Chelo y para el kit de herramientas de KitTrack creo que es fundamental tener una perspectiva colaborativa, es decir, que todas las cosas que hagamos las hagamos no solas, no de una manera individual, que no tiene sentido, sino de una manera compartida y cooperativa para darle más valor y que sea algo común, ¿no? Yo soy Cristina de Valencia, la verdad es que estoy encantada de estar aquí en Bilbao. Yo puedo aportar al grupo, sobre todo en habilidades sociales y en trato, porque me considero que es algo importante. Hola, soy Doia y reivindico aquí en KitTrack el juego, creo que tenemos que jugar un montón, imitando un poco el espíritu de los niños y las niñas. Hola, soy Sofía y quiero que en el kit de herramientas de KitTrack vaya incluido una serie de afectos efectivos. También aprovecho para decir que la palabra pan viene de compañero, que significa compartir el pan, y eso es lo que quiero también añadir al kit de herramientas. Me llamo Anne y lo que hago es empoderar a la gente para la acción. ¿Tú qué sabes hacer? KitTrack.org ven y demuéstralo. Yo me llamo Felipe y quiero aportar a KitTrack esto que acabo de hacer, que son tonterías, el humor. Y como soy el último, quiero invitar a todos mis compañeros y compañeras a que vengan y que hagamos una risa falsa. ¡Suscríbete! 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 Gracias.